En Movimiento Puente, somos una organización activa en procesos democráticos incluyentes, promoviendo libertad, justicia social, apertura y equidad, con la participación de los y las jóvenes como base para los cambios de la cultura política de Nicaragua. La principal misión de Puente es construir una cultura ciudadana mejor que la que tenemos ahorita, donde los vicios de la cultura política, los vicios de los partidos, los vicios de la forma de hacer política anteriores cambien y se evolucionen en algo más democrático, con más libertades y con una mayor ciudadanía activa. Desde 2008 comenzamos a trabajar en la promoción de valores en la juventud de una forma dinámica e integradora. Puente es una organización de rescate de los valores democráticos, Es el rescate hacia una forma de vivir la vida, de una forma en donde la cultura política la creemos que sea diferente, pero en el sentido de poder llevar a otros un mensaje más unificador y que los valores deben de siempre rescatarse. El valor democrático es como la étnica, la transparencia, el consenso, el hablar. Eso hay que rescatarlo y creemos nosotros que en Puente es posible. Nuestra misión es contribuir a la formación de una nueva generación de jóvenes comprometidos por el desarrollo de Nicaragua, mediante la discusión y difusión de ideas que generen incidencia y participación activa. Hay muy pocos espacios donde a los jóvenes se les brindan este tipo de herramientas. O sea, decir a un joven, crear tu proyecto, crear un mini proyecto con tu idea de lo que vos estás proponiendo. O sea, es raro porque es raro que alguien crea en un joven. O sea, es difícil que a un joven se le brindan una herramienta. Entonces creo que desde ese punto de vista me llamó bastante la atención el venir acá. Es una iniciativa que junta a la juventud, que no se debe mucho últimamente, ya que podemos estar desperdigados en actividades sociales, en actividades deportivas, pero Puente te da las herramientas para que en un futuro vos las puedas implementar. Además de los talleres y debates intercolegiales, hemos desarrollado novedosas formas de informar a los jóvenes sobre sus derechos civiles. Una de nuestras actividades es el Festival Cine Más, sucursal del Festival One World de la organización People in Need. Bueno, el Festival de Cine Más es un festival de derechos humanos que nace con la necesidad que encontramos en Nicaragua de crear espacios de comunicación, de reflexión y de debate para los jóvenes estudiantes de colegios y de universidades que puedan servir como punto de partida para abordar temáticas de derechos humanos en nuestro país. Creemos en la ciudadanía activa y es por eso que cada una de nuestras acciones están enfocadas a fortalecer valores como la ética, tolerancia, respeto, justicia y honestidad. Asimismo, aportar en la formación de una Nicaragua más libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!